Se aplicó en Pemex durante mucho tiempo una política que consistió en invertir en el norte y en aguas profundas. En diez años antes del cambio, la mitad de la inversión de Pemex se destinó al norte y aguas profundas, cuando el petróleo está en tierra y en aguas someras y es de mejor calidad, cuesta menos extraerlo. Entonces, cambió completamente esa política, toda la inversión la estamos haciendo, mayor porcentaje en tierra y en aguas profundas, sólo por los costos de extracción, además porque tenemos ya la infraestructura, como lo acaba de decir el director de Pemex.